Saludos amigos de Nación.com, damos inicio a una edición más de Nación Deportiva. El día de hoy vamos a hablar sobre Keylor Navas, el Real Madrid y el regreso de Zinedine Zidane. Su servidor es Steven Oviedo en compañía de Daniel Jiménez. Daniel, el saludo y la pregunta, ¿qué implicaciones tiene el regreso de Zidane al Real Madrid para Keylor Navas? El saludo de Steven para usted, para todos los amigos de Nación.com. El tema se las trae, ¿verdad? Según la mayoría, por no decir todos los medios españoles, aseguran que Zinedine Zidane ya estaría regresando al Real Madrid. Pero hay un contexto interesante, que es cuando Keylor estaba bajo sus órdenes, el titular evidentemente era él. Pero no existía una competencia real, ¿verdad? Tenía Kiko Casillas, el mismo Lucas Zidane, pero ahora Keylor sí tiene una competencia y bastante dura como es Thibaut Courtois. Entonces, creo que implicaciones para Keylor, ¿cuáles serían? Por lo menos una competencia más justa. Una competencia en la que los dirigentes, por no decir el presidente Florentino Pérez, le diga al entrenador de turno del Real Madrid, debe colocar a Courtois por encima de Keylor per se, sino que por lo menos póngalos a competir en igualdad de condiciones y veremos cuál podría ser su guardameta estelar. Sí, yo creo que ahí va a ganar bastante Keylor, ¿verdad? Porque obviamente ya teníamos muy claro de que la competencia, como usted lo dice, Daniel, no era una competencia justa, no era una competencia leal, por más que Keylor tuviera buenas participaciones, entrenara bien. El portero titular en la Champions y en la Liga iba a ser Thibaut Courtois al mando de Santiago Solari y únicamente la Copa del Rey quedaba como consuelo para Keylor, que ya se terminó para el Real Madrid, como todos los torneos prácticamente, solo que todavía quedan algunos partidos de la Liga Española, donde ahora Zidane asumiría al mando y donde podríamos ver a Keylor, ¿verdad? Yo coincido con usted, Daniel, yo no creo que vaya a ser tan sencillo o que inmediatamente llega Zidane y Keylor va a ser el titular. La situación no es tan fácil, ¿verdad? Antes, entre comillas, era muy sencillo para Zidane decantarse por Keylor. ¿Por qué? Porque era un portero que lo hacía muy bien y en la banca no había absolutamente nadie que le hiciera competencia. Esto fue un factor a favor de Keylor. Ahora hay que ver qué mentalidad trae Zidane. Yo creo que Zidane sí es un técnico que le da mucho respaldo a Keylor y eso lo tiene que aprovechar el portero costarricense porque lo veíamos con una eventual salida, inclusive al final de la temporada. Yo creo que también ese panorama cambia. Totalmente. Yo creo que de concretarse oficialmente ya esta llegada de Zidane, también hay otros factores. Por ejemplo, ¿cuáles hombres ficharía para la siguiente temporada? ¿En qué puestos, qué posiciones, si son de renombre o no? Porque también es claro que después de una temporada desastrosa para el Real Madrid, viene en cambio, no solo en el cuerpo técnico. A partir de ahí, decantarse a ver, bueno, tenemos equipo para pelear la Liga, la Copa, la Champions, que es lo que por lo general uno pone a la Madrid a pelear y a raíz de eso ver qué tanto encaja Keylor o qué tanto encaja Courtois dentro de lo que él puede llegar a construir. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, ya evidentemente no está Ronaldo, van a haber salidas de jugadores que no estuvieron a nivel esta temporada, no se sabe todavía con certeza qué es lo que va a traer Zidane o qué podría llegar a fichar el Madrid. Y es que necesita fichajes, porque el Madrid después de que se fue Zidane, Zidane se va y se va Cristiano Ronaldo y el Madrid queda sin una gran figura que recae tal vez en Luka Modric, que yo creo que Luka Modric no está al nivel de Cristiano Ronaldo, no está al nivel de Messi, es un gran jugador, pero está a un escalón abajo como para ser la cara de uno de estos equipos, que tal vez uno piensa, por ejemplo, a mí se me ocurre, no sé, Kylian Mbappé, ese es un jugador como para ser la cara de uno de estos equipos, ¿verdad? Ahí es donde hay que ver qué quiere o qué necesita. Si me dicen también Keylor creo que no va a ser el único beneficiado con esta situación, por ejemplo Isco, ¿verdad? Isco que tiene cero relación con Santiago Solari, es un jugador que podría recuperar el Real Madrid de cara al cierre del torneo, que es poco importante, pero más allá para el próximo certamen. Sí, se podría hacer como una especie de fichaje, ¿verdad? Sí, hasta Marcelo que no estaba dentro de los planes, y Marcelo era un hombre muy importante dentro del equipo de Zidane. Cuesta mantener un equipo ganador a través del tiempo, yo creo que tal vez no se le ha dado la perspectiva a lo que ha realizado el Real Madrid en los últimos años, que es conseguir tres Champions de manera consecutiva, no sabemos si algún club lo vuelva a conseguir en la historia del fútbol, ojalá que sí, ojalá que hasta más, que podamos observar un club, algún club arrollador como lo fue el Real Madrid, si no es que puede que sea el mismo cuadro merengue y que lo consiga, pero yo creo que hay que darle la perspectiva a lo que se merece, ¿verdad? Que se construyó un hito en el fútbol, y ahora volvería Zidane, aunque la mayoría de veces las segundas partes no son tan buenas. ¿Regresa muy pronto? Yo creo que... Sí, Daniel, es que a fe no fue el torneo anterior, ¿verdad? Sí, aunque dependiendo de lo que le vayan a dar, yo creería que es pronto o no. Por ejemplo, si llega con carta blanca y ficha a cuatro jugadores de muchísimo renombre, que estén haciendo las cosas muy, muy bien en Europa, yo creo que podría armar equipo para competir en todos los francos. Sí, es complicado. Ahí va a ser muy interesante, apenas veamos el próximo partido de Zidane en el banquillo, ver quién va a ser el portero titular. Eso ya lo dábamos por sentado todos los partidos. Cada vez que salía la alineación del Real Madrid, tío corto de titular. Más bien la noticia era cuando Keylor jugaba. Exacto, eso va a ser muy interesante ver qué tanto impacto va a tener a favor del costarricense. Yo creo que Zidane no va a hacer mucho movimiento, inclusive en el caso de Keylor, en los primeros partidos. Con el paso del tiempo, puede darle la oportunidad a Keylor en algunos juegos. Yo no sé si inmediatamente lo irá a hacer. Si es inmediatamente, sería un mensaje muy, muy importante a favor de Keylor. Ahora, hay que ser claros, la primera temporada de Courtois no ha sido buena en el Real Madrid. Pero también él no ha sido el responsable porque el equipo ha atravesado un muy mal momento. A eso iba. La salvedad para él es la pésima planificación que realizó el Madrid para esta temporada. Yo creo que por ahí se puede salvar Courtois. Sí, y obviamente en Nación.com tendremos todos los detalles de una eventual llegada de silenciar, las declaraciones, trabajos especiales de cara al regreso del técnico que hizo tricampeón de Europa al Real Madrid con Keylor Navas en la portería. Todos los detalles en Nación.com.